Aunque no sepas mucho de mi Una locura y no se me curan estas ganas de ti A mí es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura, que seguir con la lucha Y no es mejor, pensaba que sí Pero no es mejor, si no estás aquí No, no es mejor, pensaba que sí Pero no es mejor, lo que no es fácil Mami, ya no soy un caballero Al final me convertí en lo que me hicieron Pusimos el camado en esa valla Que aguantaba con las olas que rompieron Un día volví loco arrepintiéndome Porque yo sé quién eres con quien te hacen ser Esas a las que tú llamas amigas Yo te quiero libre con los sin dinero, ven Sé que no es lo mismo un novio hablando bien Sé que estás de aquí y te no vas a volver Pero si va a vivir en mi cabeza Al menos ponte algo más de ropa mujer Las cosas que dijimos ya no valen na' Las cosas que tuvimos no van a volver Desesperado yo sigo esperando a ti Porque sigo enchuchado de ti Mami, corre, vete de aquí Esto es una locura Y no se me curan esas ganas de ti La misma cosa más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la lluvia Y no es mejor pensaba que sí Pero no es mejor si no estás aquí Mami, no es mejor pensaba que sí Pero no es mejor si no estás aquí Yo sigo enchuchado de ti Mami, corre, vete de aquí Mami, corre, vete de aquí Que lo dejemos así La vida no es dura Que seguir con la duda Mami, corre, vete de aquí S büyük Çünkü Mami, corre, vetez Mami, corre cosas que nos gustó Mami, corre, vete de aquí